¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos campeones! ¡Podemos! Seguimos, cabeza de carrera, la simplificación, con el número uno, José Antonio. Ahí, ahí, ahí. Está picado el correr 77, Francisco Javier González, con Alejandro Fernández. Alejandro Rufete. Ahí viene, ahí viene el pique. Vamos, se abre, se abre. Prueba de levantarlo por fuera. Pero no, no puede. Se ha fallado ahí el motor. Está frenando el cabeza de... Van en paralelo, van a entrar en paralelo, recta, no. Sí, sí, sí. Adelantado, vaya. Pero cómo no, por dentro ha aprovechado la ocasión y se le ha puesto una vez delante. Agustín se ve que ha tenido problemas. El pique de Alejandro. Y Francisco no deja adelantar a Paco el Caracoles. La recta, allí es donde siempre se pone a la vez. Hay una polvarela que ya no veo. Miguel Ángel Cantón ha tenido un problema de motor, parece ser. Y se ha tenido que dejar el coche aparcado en doble fila. Creo que no le ha echado el ticket de la hora. Veremos a ver si no viene la grúa. Bueno, a ver si vemos... Ah, ha terminado. ¡Pasa por dentro! ¡Noi! ¡Tirale, tirale! ¡Ella adelantado en diez posiciones! No, no son cuatro tornillos. No, no son cuatro tornillos.